Para mí el mar es serenidad y a la vez es un motor que me transporta y me lleva a donde yo solo quiero estar. Representa un montón de cosas, representa la calma, representa la sensación de estabilidad. Recuerdo una playa y la familia, o sea, creo que el mar más que nada yo definiría como agua que traiga recuerdos dentro de todo. Es sinónimo de tranquilidad, de paciencia, mucha fuerza. El mar para mí es vida, para mí todo lo que está en el mar es vida, tranquilidad, paz, amor. Amo el agua y me encanta estar ahí, así que cada vez que tengo un momento paso y me quedo observándolo, sintiendo solamente eso que te transmite, no sé, que es calma y a la vez también ganas de arrancar. La libertad me relaja y me da calma. El mar para mí es pensar. Es algo que se lleva a todo lo malo. A mí me gusta ir a la playa porque te podés descargar y todo lo malo que tengas se va. Me parece lo más lindo que tiene Caleta Olivia. Yo vengo del norte y me pareció el color muy impactante. Creo que somos una persona muy afortunada en tener un espacio como el mar porque cuando necesitas tranquilidad, te acercas al mar y estás un rato en silencio y es como que te regenera, te carga de energías. Para mí el mar es mi familia porque cuando vengo a Caleta, voy a Comodoro, a lugares donde hay mar, suele ver con mi familia. Es una fuente de energía y a la vez un parque de diversión. Representa tranquilidad, paz. Siempre cuando estoy de mal humor o tengo algún problema, me voy, me tiro ahí, me quedo y es lo que más representa es tranquilidad y mucha paz. Es naturaleza, es un lugar para ir a relajarse. La primera vez que vi el mar fue bien, la verdad es impresionante, es algo, la verdad es muy hermoso. Por más que sea algo que no podemos precibir, que puede avanzarnos y destruirlo de todo, pero saber que está ahí y que en medio de todo el caos se mantiene, es eso. Para mí estar en el mar es como que sentir calma, sentir que sos uno con el mar. Es realmente importante que esté sano, que lo sepan cuidar y que no sea tan explotado como lo está haciendo ahora. Entonces para mí mar es igual familia.